Música Dame mi sombrero nuevo, Morela 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 Que me voy a bailar, la cumbia Vaya en el parrandón, Morela Tráeme la media ronda, y vela Que me voy a gozar, Morela Música 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 Dame tu sombrero nuevo, Morela Música 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 Dame tu sombrero nuevo, Morela Dame mi 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 sombrero nuevo, Morela Que me voy a bailar, la cumbia Vaya en el parrandón, Morena Tráeme la media ronda, Lorela Que me voy a gozar, Lorela Música 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 Música